Una sociedad es una cultura, mucho más que un conjunto de individuos, cosas, instituciones, ideas. Y entre las muchas otras características que distinguen a cada una de la otra, el nombre, aquel nombre propio, es el que le da la identidad, su ADN ante los demás. Realmente Resistencia ha crecido mucho, hay muchos barrios, hay muchas calles, hay muchas plazoletas que no tienen todavía su nombre. Y queremos una ciudad que sea inclusiva, entonces queremos que los propios vecinos también propongan el nombre de cada uno, puede ser de un vecino o alguien que ellos crean representativo de su lugar. Entonces sí, nosotros vamos creando una identidad dentro de los propios barrios. Y cuando nosotros creamos una identidad dentro de los propios barrios, queremos más nuestro barrio, nos sentimos orgullosos de nuestro barrio, los cuidamos, nuestra plazoleta la hacemos propia. Eso es lo que necesita Resistencia para seguir creciendo. Y yo creo que cumple una función pedagógica ciudadana, ¿sí? Al rescatar nombre uno está rescatando un proyecto. Entonces mi intención en una asamblea, que somos creo que 15, va a ser tratar de rescatar esos nombres que procuraron hacer de este lugar en el que nacimos un lugar justo. Y rescatar a hombres, a políticos, a luchadores olvidados. Bueno, nosotros vamos a rescatar esas esperanzas ni frustradas ni cumplidas que están ahí para realizarse ahora. Y con esos nombres y trayendo esas trayectorias, trayendo esas historias, darnos ánimo a nosotros, porque como cualquier ser humano del planeta, colectivamente tenemos la posibilidad de lograrlo todo. Qué importante, ¿no es cierto?, que es hoy constituir esto, porque van a tener su espacio físico acá en el Club Social. Y qué importante la Comisión Nomencladora para la Ciudad de Resistencia, donde se puede dar un marco ya de darle el nombre de una persona que se brindó por el Gran Resistencia, que hay muchas, ¿no es cierto?, los grandes gringos. Así que me toca muy de cerca, porque mis bisabuelos, mis nonos, fueron unos de ellos. ¿Es importante hacer un revisionismo histórico de la Ciudad de Resistencia para también reconocer a personajes que no han estado o que no están plasmados en la ciudad? Absolutamente, mirá, mi primera iniciativa es reconocer, por ejemplo, al arquitecto Bruno del Mónico, que es quien diseñó el lugar donde estamos hoy, Club Social. Fue un hombre que tuvo mucho que ver, hizo una huella trascendental en Resistencia, en su arquitectura, en su diseño, no tiene una calle. Primera iniciativa que vamos a tener desde el Consejo, en mi caso personal. Pero hay tantos personajes de Resistencia, que hoy no tiene un reconocimiento, por eso también es importante replantear la misma ordenanza, que establece ciertos requisitos para poder tener una calle con el nombre de un personaje con valor histórico, que haya tenido relevancia, quizás no en la ciudad o en su historia, tal vez en un barrio en particular. Y por qué no permitir que los vecinos tengan como propuesta ponerle el nombre a ese vecino, ilustre, entre comillas, que ha colaborado mucho en el barrio, que ha tenido una tarea muy importante, trascendental en su barrio. Parece que es reconocer también la identidad que tiene nuestra ciudad y que tienen sus barrios. Tenemos 14 miembros, ellos van a tener dos reuniones mensuales, una cada 15 días, y lo que consiste, el trabajo de ellos, es reunirse, investigar y realizar dictámenes para decir si un nombre es apropiado o no para las diferentes calles, barrios, plazas y plazoletas de nuestra ciudad. ¿Esto se hará por periodos o se hará un informe total para tener un resultado de nombres de una agrupación de barrios, de calles, de plazas en la ciudad? Claro, no. A solicitud de los vecinos o de los concejales o del mismo Ejecutivo, esas solicitudes van a ingresar y ellos en sus reuniones van a tratar y van a ir sacando los dictámenes. ¿Cuál será la duración de esta comisión? Es permanente, dura los cuatro años que duramos los concejales en nuestros cargos. ¿Hay muchos aspectos o muchas fechas o muchos escenarios que se han dejado de lado? Sobre todo en nuestras calles, en nuestros espacios públicos, si uno empieza a revisar de la memoria, siempre decimos, uno cierra los ojos y lo primero que recuerda no son fechas que tengan que ver con la historia provincial o regional, sino más bien con una reproducción de lugares y de fechas de esa historia nacional, lo que nos tenemos instalada como una historia del colectivo nacional. Creemos que es importante repensar y recordar algunas de las historias que tienen que ver con nuestros propios hechos, como así también con personajes, con personas que aportaron desde distintos lugares a la historia regional. Hay muchos barrios hoy, se extendió demasiado la ciudad de Resistencia y es necesario trabajar en esta temática, principalmente para darle representación e identidad a cada barrio, porque hay muchas personas valiosas que tenemos dentro del barrio, que trabajan en distintas cuestiones, tanto religiosas, políticas o sociales, y por ahí es importante que se lo reconozca. Así que yo creo que esta comisión nomencladora va a trabajar específicamente en esta cuestión de ir reconociendo la identidad del barrio. ¿La propuesta de los nombres tienen que ser específicamente históricos con la ciudad de Resistencia o pueden ser nombres que tengan que ver con la identidad del barrio específicamente? Sí, la identidad del barrio o personas representativas, esta es la idea de la comisión. ¿Cuál es el nombre? Es la primera pregunta por esencia natural que realizamos para conocer, distinguirnos, ubicarnos en toda sociedad organizada. El nombre dice mucho de nosotros o de quienes comparten ese hábitat. Hablan de una sociedad, su historia y evolución. Las pocas calles que tienen nombres vinculados a la historia, ya sea política o institucional, muchas veces, tampoco sabemos sus historias. Tenemos un nombre, pero no sabemos quiénes eran. Todos estos hechos son simbólicos, pero son lo que hacen a nuestra historia también y a nuestra trayectoria personal. Así que me pareció sumamente importante participar de esto y bueno, vamos a ver de qué se trata en realidad. Es por la cantidad de barrios también nuevos que tenemos que están sin nombres, como lo estaban proponiendo recién acá como chiste, pero 100 viviendas. 100 viviendas había varios, entonces ponerle un nombre a esos lugares, a las calles también, a las plazas, plazoletas que se han creado en esos distintos barrios para que sean conocidos por la ciudad. Yo creo que tenemos muchísima gente que todavía no está reconocida por lo que han hecho por esta ciudad, así que esta es una buena causa para ponerlos en ese lugar que le corresponde. Con esto hace años que viene creciendo la ciudad de resistencia, entonces yo creo que esta comisión va a tener mucho trabajo. Lo importante de esto es que se quiere que se trabaje en contacto directo con los vecinos, o sea que la comisión va a bajar a los barrios, van a ser convocados con los vecinos, donde lo requieran los vecinos van a bajar, van a hacer reuniones, van a consultar, van a dialogar para ver y ponerse de acuerdo y poder sacar un lindo nombre en los barrios, también tiene que servir lo que veníamos charlando, que también se puede trabajar con las escuelas primarias, secundarias, hacerle participar a los chicos que sean parte, porque ellos también viven en la ciudad, y sería importante que empiecen a participar para que de esa manera ir conociendo los nombres, a medida que van creciendo, van conociendo los nombres de sus calles de esta ciudad. Concejal, si bien estamos hablando de que las calles que no tienen nombre y los barrios que no tienen nombre van a ser propuestos o pueden tener un nombre por parte de los vecinos, ¿las calles que están nombradas ya pueden cambiar de nombre? En realidad las calles nombradas pueden cambiar de nombre, es una facultad que se tiene desde el Consejo, de acuerdo a lo que informe esta comisión, que si bien su dictamen no es vinculante, sí es atendible porque son personas que componen nuestra sociedad resistenciana y tienen mucho conocimiento al respecto, pero yo creo que tendríamos que apuntar a nombrar las calles, las plazas, las plazoletas y los barrios que no tienen nombre, eso sería lo más indicado en este momento. Sería importantísimo que los barrios dejen de ser solamente 200 viviendas, 500 viviendas, y lleven un nombre representativo, no solo para poder identificarlos, sino también para poder homenajear a quien lleva el nombre. ¿Cree que hay personajes históricos en resistencia que no están reconocidos todavía? Sí, sí, eso es una de las cosas que tenemos que ver junto con la nueva comisión, yo es la primera vez que integro, pero ya hemos tenido una previa charla, también modificar la metodología, modificar algunas cuestiones como el reglamento interno, que no tenemos que esperar 5 años para reconocer a nuestros vecinos ilustres, sino también sería bueno en vida poder darle, lo siento el nombre de algunos, a nuestras plazas, a nuestros espacios verdes, y así poder realmente construir una ciudad donde todo tenga su nombre, todo esté bien ubicado. ¿Es importante el trabajo que tiene la gente? Bueno, mira, soy nacido y creado en resistencia, así que conozco dentro de todo, a pesar de ser nacido acá, hay muchos barrios que yo dejé conocer por el hecho de no... Y ahora casualmente que yo estoy en esa área donde yo tengo que tasar los planos de mensura, los nuevos loteos, todas esas cosas, me toca barrios, lugares que insólitos, ¿cierto? Allá en el fondo, como decían acá, que las calles le ponen calle pública, bueno, no tenía nombre, ¿viste? Y bueno, yo creo que, estimo que es muy interesante esto, y bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor de nosotros para... Es riqueza natural para así a todos los chicos, dar vida, ¿viste? Cómo nació, cómo, por qué, y cuándo, y el sacrificio que tuvieron los gringos para hacer lo que es resistencia hoy. Yo me pasaría contando cosas porque de mi niñez fui aprendiendo y mamando de mis padres, el sacrificio, padres de 10 hijos que tuvimos que labrar la tierra, levantarnos la madrugada de tener 9, 10 años, y todo eso es una cosa que en este momento yo creo que traerlo a la memoria significaría mucho para la cultura de todos los jóvenes que se están haciendo para que tengan un poquito más de futuro, ¿no es cierto? Mejor futuro y volver a lo de antes, ¿viste? Que nos falta mucho. Es importante esto. Es muy importante porque nosotros tenemos una ciudad que tiene su historia, pero que también sigue creciendo a un ritmo vertiginoso, y tenemos, como decía muy bien José Barbeti, tenemos muchas áreas de la ciudad que no tienen nombre directamente. Cuatro calles polvorientas y un puñadito de casas nos regalan las estrofas de Don Aledo. Para describir el hábitat de una ciudad, de un barrio, de una manzana, a la que desde hoy la Comisión Nomencladora Municipal buscará que dejen de ser un número anónimo, un espacio desconocido y que pasen a tener su identidad. Primero, lo decía antes allí, el reconocimiento a los concejales que como representantes aumentan la representatividad de la representación de la ciudadanía, creando comisiones para que el vecino participe. Eso me parece que enriquece la democracia y de alguna manera también hace las cosas mejores para la ciudad de Resistencia. Ponerle nombre a una ciudad que ha crecido muchísimo, que ha crecido como pudo y que razonablemente ha quedado, entre otras cosas, falta de nombre. Es el tiempo de reconocerle a tanta gente que hizo tanto por la provincia y por la ciudad. Incluso a tanto buen ciudadano anónimo que ha puesto muchísimo por barrios, por espacios, por vectores de desarrollo de la ciudad y que, bueno, son ilustres desconocidos. La Comisión Nomencladora existe hace muchos años en la ciudad de Resistencia, pero queremos en esta oportunidad darle todo nuestro respaldo. Coincidimos los 11 concejales en trabajar mucho por la identidad, la identidad de los barrios, la identidad de las plazas, la identidad de las calles de muchos barrios que hoy no tienen todavía identidad. Y, bueno, hemos propuesto, la Comisión Nomencladora se constituye de 11 integrantes a propuesta de, cada uno de ellos a propuesta de uno de los concejales y tres técnicos propuestos por el Poder Ejecutivo Municipal, o sea, por la municipalidad a través de empleados profesionales de carrera del municipio. Estamos muy contentos porque se ha conformado un grupo muy interesante que va a trabajar en poner los nombres a los barrios, los nombres en las calles y esto siempre va a surgir a propuesta de los vecinos. Los vecinos tendrán que presentar una nota por mesa de entrada a la municipalidad en Avenida Italia 150, dirigida al presidente del consejo y el presidente del consejo a la Comisión Nomencladora para disparar allí el procedimiento y empezar a trabajar con los vecinos. Vamos a trabajar con el Instituto de Vivienda, que muy pronto vamos a presentar un programa Mi Barrio, Mi Identidad, para la cantidad de barrios de vivienda que todavía los conocen por las 40 viviendas, las 400 viviendas, las 130 viviendas. Entonces, con el barrio, con los vecinos, vamos a articular un protocolo de debate que permita que la Comisión Nomencladora luego, que es un órgano consultivo, proponga al consejo y allí vayamos imponiendo los nombres. Vamos a trabajar mucho con esta comisión, va a funcionar aquí en el Club Social de Resistencia. Nos agradecemos a la Comisión del Club Social que nos permitió hoy presentar aquí la Comisión Nomencladora y que también nos permite tener un salón de reuniones para que se puedan reunir aquí, que cada 15 días se sione oficialmente aquí la Comisión Nomencladora de Resistencia. Vamos a tener programas específicos, o sea, un método para que el vecino participe en la selección del nombre, para que no sea tampoco una decisión de 11 vecinos el nombre de mi barrio, que yo también participe, debata, que la escuela participe, que la comunidad se integre en la construcción de su identidad, del nombre de su barrio. Nosotros creemos que la visión que tiene el vecino del Consejo Municipal siempre ha sido como muy administrativista y en realidad el Consejo es la representación democrática del vecino porque los concejales somos la primera extensión que tiene el vecino para una gestión. Entonces queremos que esa democracia sea una democracia real, participativa. No es una decisión únicamente personal, uno le pone su impronta, pero los 11 concejales estamos comprometidos con lo mismo, cada uno desde su lugar y de su forma, pero estamos comprometidos a trabajar con los vecinos de la Resistencia. Porque, como reza el refrán, dime tu nombre y te diré quién eres. ¡Gracias!